Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Erling Braut Haaland es uno de los claros, clarísimos líderes dominantes del fútbol mundial, a pesar de que sólo cuenta con 22 años. En el Sevilla Fútbol Club saben de primera mano su voracidad goleadora, en primer lugar porque le ha metido seis goles en tres partidos, dos dobletes con el Borussia Dortmund y otro en el 0-4 ante el Manchester City de hace tres semanas. No obstante, lo que pocos conocen es que el club de Nervión intentó ficharle poco antes de su gran explosión en el Salzburgo, de hecho de ello hablamos en su canal en un vídeo titulado La historia de cómo Erling Haaland estuvo cerca de fichar por el Sevilla Fútbol Club. Te aparecerá en una tarjetita, digámoslo bien, por aquí arriba por si quieres ir a echarle un vistazo, pero eso sí, quédate aquí hasta el final. Esta oferta llegó antes incluso de lo esperado y el gigante noruego se escapó de las posibilidades de la dirección deportiva sevillista, quien no quiere que le vuelva a pasar lo mismo. Eso, al menos, es lo que apuntan desde la prensa de Noruega, donde presumen de haber encontrado ya al nuevo Haaland en la figura de Andreas Scheldrup, delantero de Elnor Jailan danés de sólo 18 años. El viejo Haaland sólo tiene cuatro años más y por quien Monchi habría presentado ya, ojo, una primera oferta formal que fue rechazada de manera inmediata por su club. Los medios del país nórdico informan de que el Sevilla Fútbol Club está muy interesado en el noruego y en las últimas horas ha trascendido una supuesta oferta de ni más ni menos que 10 millones de euros. Que eso sí, no ha servido para satisfacer a un Noruega que tiene atado a su canterano con un contrato hasta el 30 de junio de 2024 y que no tiene intención de desprenderse de él tan pronto, aunque, a pesar de su imberbe cara de niño, ya ha sonado para otros clubes de primer nivel, como el Dortmund y el Liverpool, un apodo evidentemente atractivo en plena sequía civilista. Y es que él tiene 18 años, mide 1,76 metros y se ha consolidado en el once titular del North Island y suma ni más ni menos que 5 goles y una asistencia en las 10 primeras jornadas de la Superliga de Dinamarca. Entre ellos, una diana en la victoria por 3-1 de su equipo ante el Copenhague, el rival del Sevilla Fútbol Club, en el grupo G de la UEFA Champions League. Andreas es internacional en todas las categorías inferiores de la selección de Noruega y hay un clamor popular en su país para que le den ya su merecida alternativa en la absoluta, a pesar de que cuenta con la fuerte competencia de jugadores como el propio Haaland o el delantero de la Real Sociedad, Alexander Sorloff. Los rumores acerca del interés de Andreas y su atractivo apodo de nuevo Haaland llegan en un momento en el que la delantera es la posición, que más preocupa en el errático Sevilla 22-23. El centro de la defensa o los extremos andan cortos de efectivos y por lo tanto apuntan a prioridades en el mercado invernal, pero el grado de confianza en Nesiri y Razamir sigue en caída libre y Dolberg aún no se ha aclimatado tras llegar en el último día del plazo estival. Entre los tres solo suman un gol en ocho partidos oficiales y los máximos realizadores del equipo son el centrocampista Oliver Torres, que marcó en Almería y también en Villarreal, y el defensa José Ángel Carmona, que marcó dos goles ante el español, así que únicamente dos goles cada uno de los máximos goleadores del Sevilla en lo que va de liga. Cifras evidentemente muy pobres, pero hay que tener en cuenta que ahora estamos hablando de un fichaje más de futuro, así que si quiere fichar un delantero Monchi, esta puede ser una buena opción, pero insisto, de cara al futuro hay opciones con mucho más presente que futuro, como sería el caso de Laborde, que para mí debería ser prioritaria para reforzar la delantera del Sevilla de cara a enero, sobre todo si saliera el marroquí Youssef en Nesiri. Vaya, así lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.